Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. En Taxco, Guerrero es otro de los lugares más visitados durante Semana Santa por las procesiones y flagelaciones que allá se realizan. Pedro Tonatzin está por allá y los saludo con mucho gusto. Adelante Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes al teleauditorio de Cadena 3. Este jueves santo, arrancado en la ciudad de Taxco, con tranquilidad, se ha realizado la instalación del huerto de Getsemaní en el atrio de la iglesia de Santa Prisca, esta joya arquitectónica colonial del siglo XVIII, la cual hoy será uno de los principales días de festejo de esta Semana Santa. Se espera que hoy alrededor de las 8 de la noche se realice la primera procesión de la aprehensión de Cristo y también hoy se tiene programada la principal procesión de la Semana Santa en Taxco, que es la procesión de los Cristos, más de 51 de ellos habrán de participar. Esta mañana se realizaron los preparativos para que inicien estas procesiones y se espera que arranque alrededor de las 10.30 de la noche. Generalmente estas procesiones, por lo amplias que son, concluyen prácticamente en la madrugada del próximo Viernes Santo. Déjame decirte que de esta celebración que se va a realizar en la ciudad de Taxco, se tiene programado también que haya en el transcurso de la noche esta serie de procesiones que habrán de arrancar de diversos puntos, principalmente de las capillas de la Veracruz, de San Miguel, de Chavarrieta y de Guadalupe, por lo que prácticamente la ciudad quedará cerrada con estas procesiones. Se ha desplegado un equipo de más de 200 elementos de la Policía Municipal y Estatal con el propósito de resguardar este festejo y garantizar la tranquilidad. Por último, también los artesanos de la ciudad de Taxco están ofreciendo sus productos, principalmente la plata. Esta ciudad se caracteriza precisamente por la elaboración de objetos de metal como es la plata. Hasta aquí mi reporte y regresamos a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.